La emulacion ha llegado a un nivel en el que cosas que parecían imposibles de otro mundo, ahora es posible como jugar a gta 5 de forma bastante fluida, esta version de gta no es una version modificada con minimos recursos de sistema sino que es la version original eso si con la calidad grafica casi al minimo, bueno pues en este video voy a mostrar como jugar a este mítico juego y antes de nada recomiendo si vas a jugar mucho rato tener a mano algun ventilador aunque sea de estos baratos porque asi enfriamos el procesador y vas a notar menos bajadas en los frames en definitiva te ira mejor la emulacion voy a usar para la explicacion un xiaomi mi 11 con android 13, si tienes android 14 este tutorial al menos de momento posiblemente no te funcione porque android 14 limita el acceso al sistema de este tipo de emuladores, no obstante siguiendo un proceso de instalacion algo distinto podrás instalar este emulador como he conseguido yo en este xiaomi mi 13 con la ultima version de firmware android 14 vamos a ver un emulador que se llama mo box, esta es la pagina de desarrollo descargamos este archivo llamado termux y termux x11, el tercer archivo es el mapeador para controlar el personaje del juego ya hice un video sobre como configurarlo asi que recomiendo que lo veais, aqui te dice que si tienes problemas con el audio que instales un programa dentro del emulador, en los telefonos que yo he probado el audio me ha funcionado muy bien asi que no lo voy a descargar, este emulador lo vas a poder instalar en muchos modelos, marcas de telefono, ahora bien si quieres que los juegos te vayan con cierta fluidez los requerimientos minimos serian tener un snapdragon con adreno 740 es lo recomendable, este mi 11 tiene adreno 660, no hace falta permisos root aunque hay algunas opciones que piden permisos root, instalamos termux x11 y ahora instalamos termux vamos a configurar un par de cosas de termux x11 por ejemplo la resolucion mob box por defecto inicia en 1280 si quieres puedes poner aqui 800 x 600 pero luego tendras que cambiarlo en termux con mob box iniciado luego muestro donde cambiar ese parametro marcamos estas tres casillas para que ocupe toda la pantalla en horizontal y aqui abajo deshabilitamos el teclado virtual volvemos a la pagina y copiamos este comando de instalacion y lo pegamos en la ventana de termux pulsamos intro y nos solicitara acceso al almacenamiento se lo concedemos y esperamos a que termine de instalar en el caso que no te salte la ventana para conceder permisos de acceso al almacenamiento entramos en los ajustes de la aplicacion y se lo concedemos manualmente ya esta instalado el emulador para iniciarlo tecleamos mob box y pulsamos intro este es el panel de configuracion en mi caso tuve que quitar el prefijo de wine el ajuste se llama wine prefix settings y lo hice porque no podia instalar programas me saltaba un error en la ruta de instalacion y si te pasa esto vuelve aqui y desactiva este ajuste aqui tenemos el ajuste de la resolucion que comente antes como en termux x11 yo he puesto 1280 x 720 aqui en principio no tengo que tocar nada pero si pusiste 800 x 600 luego tendras que poner aqui ese valor de resolucion de pantalla estas son las opciones root que sirven basicamente para eliminar los procesos en segundo plano que consume memoria ram tenemos algunos ajustes para cambiar las versiones dxvk y otros parametros de emulacion lo mejor es que probéis primero sin cambiar la configuracion por defecto y luego volveis aqui y lo cambiais porque dependiendo del telefono os ira mejor o peor asi que de momento lo dejo todo como esta y voy a iniciar la emulacion el primer inicio tardara mas porque se instalan algunos modulos como los directx asi que ya no tenemos que instalarlos nosotros ahora la consola termux enviara a termux x11 el escritorio de windows este teclado virtual se quita y se pone simplemente pulsando atrás si estas probando algun juego y no te funciona bien con windows 10 aqui puedes cambiar la version de windows aqui puedes cambiar tambien la version de xvk prueba primero con la version por defecto y otros ajustes como el audio que por defecto viene activado antes de comenzar con el juego me voy a la zona android y abro input bridge yo ya lo tengo configurado mirad el video de input bridge que dejare en la descripcion del video vuelvo a la zona windows y vemos que tengo arriba a la derecha el simbolo de la rueda dentada de los ajustes de input bridge para activar o desactivar los controles en pantalla ahora si abro gta 5 y adelantare un poco las imagenes en total tarda unos 30 segundos en abrir el juego y vemos que comienza desde cero pero puedes cargar tus partidas guardadas al igual que en un ordenador y antes de nada voy a ponerlo en pantalla completa y si quieres mas fluidez le quitamos el suavizado de curvas y bajamos la calidad grafica bueno pues como he comentado tengo pensado hacer algunos videos sobre este emulador a ver que tal va progresando las sucesivas actualizaciones me despido hasta el proximo video gracias